Después de tantos años Quien coge el fruto Cuando tu siembras en otro país Se queda todo allá Por eso te pido Cuando tu vuelvas en Navidad Te quedes en tu vieja En tu vieja Ay no quiero perder Un minuto más En pedirte que te quedes En Navidad Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano La unión hace la fuerza Para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra No puedes defenderla Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Perdemos un dominicano Zafirito Zafirito Un minuto más Quiero que te quedes con tu hermano Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco Porque poco a poco perdemos un dominicano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas Ahora cuando vuelvas Quiero que te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Música 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 Música